¡Gerardo Méndez! Cuando al actor mexicano Luis Gerardo Méndez le propusieron presentar la gala de los premios platino, solo puso una condición. Cuando me invitaron a conducir los premios, les dije, sí, si me dejan hacer lo que yo quiera. Y me dijeron, ok, y les dije, ¿seguros? Y me dijeron, sí, bueno, ya está. Entonces, ahora me arrepiento mucho porque ha sido un montón de trabajo y no he dormido en cuatro días, pero queremos que sea una fiesta muy particular, pues queremos que sea una fiesta no solo para el cine y las series de televisión en Iberoamérica, sino que sea una fiesta, una celebración a la vida, ¿no? Después de la pandemia, después de estos años que nos ha tocado vivir, queremos que sea eso, que sea una celebración, que no sea solemne, que sea ágil, divertido, irreverente. En esta tarea Luis Gerardo Méndez no ha estado solo. La actriz colombiana Juana Acosta también recibió una llamada de la organización de los premios para conducir la gala junto a él. ¿Te invitaron? No me digas, qué gusto me va a dar saludarte. ¿Cómo que si me invitaron? Juana, yo voy a conducir, yo voy a ser el anfitrión. No, 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 aquí tiene que haber una confusión, querido. La anfitrione a los premios platino soy yo. No, o sea, sí, o sea, los dos, tú eres como, tú vas a ser como mi co-host. ¿Qué? De hecho, te hablaba para ver si querías... Ya hemos visto un teaser, ¿no?, en el que os llamáis por teléfono Juana y tú, y cada uno pensáis que sois el presentador de la gala, y hay ahí una rivalidad, una lucha de egos. Y ayer y a mí nos dijeron que teníamos que compartir el escenario, ¿no? Y... Es un tema interesante este. ¿El tema de la rivalidad y de los egos en los sets de rodaje es tan llevado al extremo como lo planteáis? ¡Claro! Por supuesto que sí. Lo que pasa es que a veces tienes muy buenos compañeros y buenas compañeras y a veces no tanto, ¿no? Bueno, tú tienes buenos contactos, ¿no? Porque te escuché contar una anécdota que conseguiste un papel de un modo muy curioso, ¿no? Estaba... Claro, justo por estos premios, por los platino. Aquí conocí hace algunos años a Rob Schneider, este comediante, actor increíble norteamericano. Se me acercó en una entrevista como en esta y me abrazó y me dijo, soy muy fan de tu show, de Club de Cuervos. I love your show, it's amazing, bla, bla. Y intercambiamos teléfonos y años después estaba yo audicionando para una película con Jennifer Aniston y Adam Sandler y sabía por mis agentes que estaban entre un actor italiano y yo. Pero no se decidían y no se decidían y no se decidían. Y un día me acordé que tenía su contacto y que era muy amigo de Adam Sandler y le escribí a Rob Schneider así de, oye, no sé qué te estoy pidiendo, pero quiero que sepas que estoy en esta situación. Si ves a Adam Sandler, háblale bien de mí, ¿no? Y me contestó, me estoy subiendo a un avión con él ahorita porque empezamos un tour de comedia juntos por todo Estados Unidos. Y a los cinco minutos me marcó y me dijo, ya es tuyo el personaje. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?